Muy buenos días, son muchas cosas lo que nos preguntamos ahora sobre la tragedia de Valencia. Una de ellas es si se sabía el riesgo que se corría, si se pudo haber evitado, si se pusieron medios para evitarlo o estaba en trámite de ponerlos y sobre todo una vez que sucedió, si se actuó con la presteza necesaria para paliar los efectos de esta dana. Hoy te voy a pedir muy encarecidamente que te quedes hasta el final del vídeo, que lo veas, porque vamos a tratar varios de estos temas y algunos son un poquito técnicos, pero los voy a intentar explicar, ya sabes, como hago siempre, de manera comprensible para todos y creo que es importante que veas cada uno de los temas que voy a tratar. Así que si habitualmente no te pido que te quedes hasta el final, hoy sí te pido que te quedes hasta el final del vídeo porque creo que te va a interesar y creo que es importante, sobre todo, que sepas estas cosas. Así que vamos a ello, pero antes, ya sabes. El gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, al menos desde 2020, sabía que había una posibilidad importante de que esto se pudiera llegar a producir, de que el desbordamiento del barranco se llevara por delante, de Paiporta y las poblaciones siguientes. ¿Y por qué digo que lo sabía? Bueno, pues porque se trató. En concreto, se hizo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el año 2020, hizo un pliego de prescripciones técnicas para la redacción del proyecto Vía Verde de Conexión del Barranco del Pollo con el nuevo cauce del río Turia. Es decir, que pretendían que hubiera una conexión para desaguar el barranco del Pollo y que pasara al nuevo cauce del Turia, en vez de que se pudiera desbordar a las poblaciones de Paiporta y alrededores, y todas estas. Bien, ¿qué decía este pliego de prescripciones técnicas? Concretamente, en la página 8. Dice que la situación del Barranco del Pollo, aguas abajo del acueducto Jucarturia, aumenta considerablemente su capacidad, alcanzando el valor próximo a 1.500 metros cúbicos por segundo en la confluencia. El cauce continúa con una capacidad similar hasta aguas abajo de Picaña, que ahí no había ningún problema a lo largo de este trauma de cauce. Existen numerosos puentes y pasarelas, muchas de ellas antiguas y vinculadas a las propias poblaciones colindantes, como lo son Torrente y Picaña. De todas estas obras de fábrica, solo existe una en Picaña, que tiene una capacidad reducida comparada con los 1.500 que tal. A partir de Paiporta, el cauce mantiene una capacidad máxima de 800 metros cúbicos por segundo, tal como se diseñó en el proyecto Restitución y Adaptación de los cauces naturales de los barrancos Pollo, Torrente, Chiva y Pozalet, Valencia. La reestructuración fase 1, obras finalizadas en 2004. Obras finalizadas en 2004, pero proyectadas antes. Limitación impuesta por razones urbanísticas y de infraestructuras existentes a lo largo del cauce. Es decir, se dejó que tuviera una capacidad máxima de 800 metros cúbicos por segundo porque había construcciones e infraestructuras que no se podían desviar. Entonces, en este último aspecto, es decir, la limitación existente aguas abajo de Paiporta es la que en la actualidad lleva a considerar que todas las poblaciones existentes aguas abajo de dicho punto tienen un riesgo de inundación elevado. Estamos hablando 2020. Informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar para el Ministerio de Transición Ecológica. Dice, textualmente, lleva a considerar que todas las poblaciones existentes aguas abajo de Paiporta tienen un riesgo de inundación elevado. Expresada en función del periodo de retorno y en base a los estudios hidrológicos realizados en los proyectos anteriores, se puede decir que el nivel de protección de las poblaciones situadas aguas abajo de Paiporta es de entre 50 y 100 años. Es decir, yo no entiendo mucho de esta, pero que lo que nos viene a decir es que entre 50 y 100 años cabría una inundación catastrófica. Bien, esto se hizo, esto se llevó al Ministerio. Bien, ¿y qué hizo el Ministerio? Pues lo que hacen en todas estas ocasiones. Encargar estudios y más estudios y más estudios y gastarse un dinero en estudios, ¿vale? Antes de decir, oiga, ¿hay riesgo de inundación en esto? Coño, vamos a solucionarlo. Pues no, lo que hicieron fue un estudio. Que fue publicado en el BOE exactamente en el 4 de noviembre de 2021. Es decir, un año después, se formalizó el contrato para el proyecto del que hablábamos, Vía Verde de Conexión del Barranco del Pollo con el nuevo cauce del río Turia. Y aquí os preguntaréis vosotros. Aquí lo tenéis, está en el BOE, no me tenéis que creer a mí ni nada. Se anunció la formalización el 29 de octubre de 2021. Y aquí vosotros podréis pensar, pero bueno, ¿se iniciaron las obras? No, no, no. Esto, en octubre de 2021, es decir, un año y pico después, lo que se hizo fue encargarle un estudio a un agente. Es decir, tienes una probabilidad elevada de inundación en estas zonas y tardas un año y pico en encargarle un estudio a una empresa para que te haga un estudio de a ver cómo se puede hacer una vía verde, un trasvase del Barranco del Pollo al Júcar, ¿vale? Para salvar a esas poblaciones. Desde el 2021 hasta hoy no he encontrado nada más. Es probable que se haya entregado ya ese trabajo y que ese trabajo estuviera entregado al Ministerio. ¿Se llevó a cabo? No. Evidentemente, no sé, yo no vivo en Valencia, comentadme, alguno de vosotros que viváis en Valencia, si había iniciada o al menos proyectada alguna obra en este respecto. Lo que está claro es que el gobierno sabía que era necesaria esa obra. El gobierno sabía que era necesaria acometer esa obra por el peligro de inundación. Y no lo hizo. Estamos en el 2024, noviembre del 2024. Han pasado tres años desde que se encargó ese estudio. Bueno, estoy seguro de que las obras públicas tardan mucho y hay que hacer mucho movimiento de tierras y estas cosas, pero se inició. Es lo que quiero que algunos de vosotros me digáis. Y solo te robo un segundo para decirte que este vídeo está patrocinado por Procis. Ya sabes, la marca líder en comida saludable y nutrición deportiva. Sabes que tienes un 10% de descuento con el código LEURO en toda la página web de Procis. Bien, y ya sabemos que se pudo prever. De hecho, que se previó. Y que me da muchísima rabia cuando la gente dice preveyó. Vale, no. Ver, prever. Vio, previó. Bueno, que se podía prever, y se previó, que podía suceder esto. ¿Y qué se hizo? Bueno, pues la burocracia española de siempre. Que no nos falta nunca un formulario 467 que tiene que venir cuñado por la subdelegación de carriles bici del barrio de no sé qué, de tal. O sea, ya sabemos, cualquiera que haya tenido que bregar con la administración pública sabe cómo es la burocracia. Bueno, pues en este caso, la burocracia nos ha costado vidas. Lamento decirlo así, pero la burocracia nos ha costado vidas. Por mucho que los pedrófilos, que son los que padecen pedrofilia, que es este amor descomunal hacia Pedro Sánchez, ahora le intenten dar la vuelta a lo que sea, se sabía y no se hizo nada. Y una vez que llega la dana, una vez que nos encontramos con que tiene una cabida de 800 metros cúbicos por segundo y vienen 2.000 metros cúbicos por segundo, lo cual inunda de una forma salvaje todo esto. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que Pedro Sánchez, y vamos a ver el contexto en el que nos encontramos, nos encontramos en un contexto en el que Pedro Sánchez tiene a su mujer triplemente implicada, al fiscal general del Estado con la Guardia Civil entrando dentro de su despacho. Tiene a su exministro, su exmano derecha, con el suplicatorio ya para imputarle por el Tribunal Supremo por múltiples causas de corrupción. Al mediador que se reunía tan a menudo con su mujer, con Begoña Gómez, en la cárcel. Al rector de la Complutense que hizo negocios con su mujer, imputado, etcétera, etcétera. Se encuentra en una situación absolutamente límite y además con una debilidad parlamentaria de la leche. ¿Y qué hace el hombre? Que ha aprendido también de la pandemia. Dice que lo gestione la comunidad autónoma. No, pero es que mire, es que hay varias comunidades autónomas afectadas. Que lo gestione la comunidad autónoma. Ya explicaba en el vídeo anterior, que os lo voy a dejar por aquí, ya explicaba que el único que pudo declarar la emergencia de interés nacional es el ministro del interior. Y no lo hizo. ¿Por qué? Pues porque es mucho más cómodo que se cueza Mazón en su salsa que sea él el que tenga la responsabilidad en los primeros momentos de caos. Y cuando llegue el momento en el que ya no aparecen más cadáveres y que ya empiezan las labores de reconstrucción y ya se limpian las calles y tal y cual, ahí sí va a coger el señor Marlaska, va a declarar emergencia de interés nacional, va a asumir el mando único de las fuerzas armadas y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, etcétera, etcétera, para la reconstrucción y ahí sí se colgará él las medallas. ¿Por qué? Así cree que puede su imagen salir menos deteriorada al menos que la del señor Mazón y, por extensión, que la de Alberto Núñez Feijo. ¿Pero qué ha pasado aquí? Pues que ha tenido un pequeño problema. Y es que lo primero, su majestad el rey envió a la Guardia Real y a su equipo de seguridad a Valencia a ayudar, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo. Y lo segundo, que el rey insistió, insistió e insistió en ir a la zona cero, en ir a la zona de la catástrofe. Mazón dijo que lo acompañaba, evidentemente, y no quedó otra que alguien del gobierno, porque está obligado constitucionalmente a ir acompañado por alguien del gobierno, que en este caso podría ser o bien el ministro del Interior o el propio presidente del gobierno, pero está obligado a acompañarlo en esta visita. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que Pedro Sánchez, todos vemos cómo actuó. Le pudo el miedo, huyó, la gente lo recibió, pues como lo podía recibir, y su majestad el rey también recibió insultos, recibió reproches, recibió descalificaciones, pero tanto él como la reina aguantaron el tipo y creo que salieron reforzados. ¿Cuál es el problema que tiene Pedro Sánchez aquí ahora? Bueno, pues la comparación, que no aguanta la comparación, que mientras el rey se quedó, aguantó el chaparrón y después, en la reunión del centro de coordinación, dijo que había que entender el malestar de los vecinos, Pedro Sánchez huyó del lugar de los hechos y aún encima les llaman antisistemas radicales y grupos marginales a los vecinos que le increpaban, que tienen unas narices, pero como el caballo de Espartero. Hoy han salido en Twitter ya y en Instagram varios de los que increparon a Pedro Sánchez diciendo que yo soy de aquí, que yo soy del pueblo. Uno de ellos que le acusaban es el tatuador del pueblo y no tiene ni antecedentes penales. Es un tío absolutamente apolítico. Bueno, pues esto es lo que le ha pasado a Pedro Sánchez. Mi opinión está siendo muy mezquino. Yo os digo que a este tío no le importa ni lo más mínimo las víctimas que haya. Lo que le importa es si esta situación le puede afianzar en el poder o le puede llevar por delante y por eso está intentando descargar en la comunidad autónoma toda la responsabilidad que pueda. La hemeroteca con Pedro Sánchez en este caso es muy cruel. ¿Os acordáis de lo que dijo de Rajoy cuando hubo una inundación? Decía esto. Me gustaría que el presidente del gobierno pisara el barro. ¿Qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy visite la ribera del Ebro? Para que vea in situ la catástrofe natural que estamos viendo nosotros hoy aquí. En Navarra, en Aragón, en Castilla y León, en La Rioja. ¿Qué coño tiene que pasar para que Rajoy salga de la Moncloa y pise el barro? Esté con los vecinos, con los agricultores, con los ganadores. Estoy absolutamente indignado. Me parece que tenemos un presidente del gobierno que no gobierna sino que desgobierna, que descoordina, que no responde a los problemas de los vecinos, que no atiende a las demandas de los agricultores y de los ganaderos. Y en consecuencia me parece que tenemos un presidente del gobierno de espaldas a los problemas de la gente. Y creo que esto se podría haber resuelto, que podría haberse minorado el impacto de esta riada, limpiando el cauce de los ríos, haciendo una política integral de prevención del río del Ebro. Porque no es la primera vez que pasa. Es la cuarta riada que tenemos en un mes. En 2003, en 2007, en 2013, ahora en 2015 ha vuelto a ocurrir lo que no debía de haber ocurrido. Porque necesitamos un gobierno que gobierne, que coordine la respuesta, que esté cerca de la gente, de los agricultores y de los ganaderos. Pues parece que en aquella época Pedro Sánchez lo tenía muy claro, que había que limpiar los cauces, que había que tener un control previo y estas cosas. Bueno, pues ¿qué coño tiene que pasar para que mandes a la UME, Pedro Sánchez? ¿Qué coño tiene que pasar para que mandes al ejército? ¿Por qué coño has mandado primero 500 efectivos? Ahora 5.000 y has pasado del qué coño tiene que pasar si necesita ayuda que la pida. Si necesita ayuda que la pida. En fin, creo que esto debería llevarse por delante al gobierno de Pedro Sánchez y si no, de verdad, que no sé qué más necesitamos que pase como país. En fin, daros las gracias sobre todo a los de ayer, porque ayer hicimos entre varios streamers, pequeñitos, bueno, de nuestro nivel, una recogida de fondos para para comprar comida material de primera necesidad y llevarla a Paiporta y a esta zona. Hoy estaremos, quiero dejar clara una cosa y es que la sociedad civil se está portando, que cuando hay una catástrofe como esta, en el Estado no puedes confiar, puedes confiar en tu vecino, puedes confiar en tu familia, puedes confiar en la sociedad civil. Parece mentira que hayan llegado antes youtubers y periodistas que la ayuda a las zonas afectadas. Si con esto no os dais cuenta de que el Estado no es tu amigo, que el Estado no es la solución, que el Estado es el problema, no sé de qué manera ya lo podemos tener claro y que, como siempre, la iniciativa privada es la más rápida, la más eficiente y la que ha sacado adelante todo lo que ha sacado adelante. Poco más, daros las gracias de verdad, de corazón, a todos los que habéis apoyado esta causa, a todos los que habéis colaborado con los streams que hemos hecho esta mañana para, bueno, o sea, ayer por la mañana, perdón, para recaudar fondos, daros las gracias a todos los que compartís estos vídeos en redes sociales para que llegue la información a todo el mundo y no la desinformación que quieren hacer desde las emisoras de televisión y desde esa secta vomitiva en la que han convertido televisión española, ahora, entendéis, verdad, esto hicieron pasar la bronca a Pedro Sánchez como que era un ataque al rey. Ahora sabéis por qué tenían tanta prisa en controlar televisión española, verdad, yo no sé si alguien sigue viendo ese bodrio, pero bueno, daros las gracias a los que compartís estos vídeos en vuestras redes sociales para que la información llegue a la gente, a los que dais like a los vídeos, a los que dejéis comentarios, que eso ayuda a que el algoritmo de YouTube nos posicione, a los usuarios a los que nos veis a menudo, a los que nos veis todos los días, pediros que veáis los vídeos hasta el final, porque si los usuarios habituales ven los vídeos durante más tiempo, YouTube los recomienda a más gente, así que nos hacéis un favor muy grande si veis los usuarios habituales, si veis el vídeo hasta el final, y poco más, daros las gracias a todos por el apoyo que me mostráis, un saludo y hasta mañana.